Ahora que, por ejemplo, acciones de redes sociales como la de Facebook están cayendo, existe una relación entre las redes sociales, en este caso Facebook, por ejemplo, pero también incluiremos a Twitter, y lo que ocurrió en el Capitolio de los Estados Unidos y el posible impeachment o acusación contra Donald Trump. Vamos a realizar este análisis. No será un video de política, será un análisis en el cual intentaremos intuir acerca de cómo la política puede afectar el valor de los activos financieros y, en este caso, de las acciones. Creo que será muy interesante, así que comenzamos. Si nosotros revisamos en este momento el gráfico de acciones como la de Facebook, que cotizan hoy es el día miércoles 13 de enero del año 2021. En este momento, al momento de grabar este video, son las 4 de la tarde aquí en Europa. Hace 25 minutos comenzó o arrancó Wall Street. En este momento las acciones de Facebook cotizan a 249 dólares. Si analizamos el gráfico, la tendencia es claramente bajista. Igual resultado o a igual conclusión llegaríamos si analizamos el gráfico de Twitter, que, sobre todo a partir del día lunes, nos ofreció un movimiento bajista, vertical y rápido. Y me estoy refiriendo al día lunes 11 de enero del año 2021. Nos ofreció un movimiento bajista, vertical y rápido, que incluso incluye un gap. Estos son solo algunos ejemplos. En el caso de Facebook, por ejemplo, ellos están cayendo, entre otras cosas, por una demanda antimonopolio que en este momento tiene instaurada el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no solamente contra Facebook, sino también contra Alphabet, que es Google, es la matriz de Google, o también contra Amazon, entre otras. Es decir, las tecnológicas en este momento están en el radar de los reguladores. También podríamos mencionar el caso de Alibaba en China, aunque eso es una película un pelín diferente. El hecho es que Facebook está cayendo, entre otras razones, por esa demanda antimonopolio del Departamento de Justicia. Pero aquí existe una cuestión y es el análisis que yo quiero iniciar y es un debate que me gustaría entablar con ustedes. Si ustedes lo recordarán, la semana anterior, y creo que esto ocurrió entre el día miércoles 6 de enero o el día jueves 7 de enero, si ustedes recuerdan, el 6 o el 7, el Capitolio de los Estados Unidos, fue tomado por manifestantes, presuntamente manifestantes que fueron convocados por Donald Trump, o a quienes Donald Trump les sugirió tomarse el Congreso para evitar las votaciones que allí se estaban llevando a cabo en relación al estado de Georgia. Una votación que determinaría si los demócratas se quedarían, no sé si con el Senado o con la Cámara. Y en ese sentido, los demócratas tendrían el control de ambas salas decisorias dentro del Congreso de los Estados Unidos, además de la presidencia a través de Joe Biden. El hecho es que lo del Capitolio fue escandaloso. Y a continuación, lo que ocurrió, primero fue la suspensión de Facebook de la cuenta, la suspensión temporal de Facebook de la cuenta del presidente, del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según Facebook, porque era para evitar que se incitara a la violencia, algo que es vergonzoso porque es una referencia que se hace a un presidente, en este caso de los Estados Unidos. Y a continuación, Twitter tuvo una gran presión mediática para que hiciese lo mismo, para que cancelase o para que penalizara la cuenta personal de Donald Trump. No la cuenta como presidente, que es Potus, sino la cuenta personal de Donald Trump, que creo que es Real Donald Trump. El hecho es que al final, Twitter decidió cancelar de por vida la cuenta de Donald Trump, diciendo que lo que querían era evitar incitaciones a la violencia. Yo no quiero que en este video tengamos tintes políticos, porque eso es para la masa, eso es para la montonera. Esas discusiones políticas son para la plebe. Y yo creo que en este canal el análisis debe ser en términos financieros y en términos de inversiones, y en términos de cómo nosotros podemos aumentar nuestra inteligencia financiera para beneficiarnos de las oportunidades. Y esto solamente se puede lograr cuando logramos realizar las lecturas correctas del momento que estamos atravesando o de la coyuntura que se está presentando. No te sientas ofendido por las palabras que yo acabo de utilizar. Lo que quiero es que subamos el nivel y que no tengamos una discusión de cafetería o de bar o de billar. Quiero que tengamos un pensamiento de altura en relación a esto que está ocurriendo y esto nos obliga a salirnos de la política. Antes de continuar, recuerda que si este tipo de contenidos son de valor para ti, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir ese contenido en las redes sociales. Queremos crecer esta comunidad y tú eres muy importante en la consecución de este objetivo. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Aquí debajo lo puedes hacer rápidamente y activar la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Y a continuación yo quiero que pensemos en lo siguiente. Muchas personas están de acuerdo con que haya ocurrido esto, con que la cuenta personal, tanto de Facebook como de Twitter, de Donald Trump, se haya cancelado para evitar que él siguiese haciendo incitaciones o insinuaciones o siguiera tuiteando frases provocadoras. ¿Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo? Eso a mí no me importa, ese no es el objetivo de este video. Pero pensemos en lo siguiente. Aunque ahora mismo el Partido Demócrata aplaude estas cuestiones, que las redes sociales hayan anulado la cuenta personal de un opositor político o de un enemigo político, Donald Trump tiene muchísimos enemigos, aunque los demócratas en este momento pueden estar de acuerdo con esto y aunque muchísimas otras personas pueden estar de acuerdo con esto, pongámonos en los zapatos de los políticos. Porque los políticos en este momento pueden estar pensando, las redes sociales hicieron esto con el presidente de los Estados Unidos, con el presidente en ejercicio. Y a pesar de que a medida que se acerca la fecha de toma de posesión de Joe Biden, a medida que se acerca esa fecha, el presidente en ejercicio, que en este caso es Donald Trump, va perdiendo poder. Es normal, no solamente ocurre con él, sino con todos los demás, porque el equipo entrante va enganchándose a las obligaciones y el equipo saliente les va dejando todas las tareas pendientes y les van entregando el puesto. Aunque es normal que vayan perdiendo poder, en este caso es el presidente en ejercicio de la mayor potencia del mundo. Y entonces los políticos, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa, en Asia o en Latinoamérica, en cualquier país del mundo, pueden estar pensando lo siguiente. Si estas redes sociales anularon la cuenta personal del presidente de los Estados Unidos, que además es una persona muy influyente, que además es un multimillonario, entonces las redes sociales tienen muchísimo poder. Y aquí viene el famoso eureka. Tenemos que regular a las redes sociales. Tenemos que acotar, tenemos que limitar su poder. Y en ese sentido, cualquier camino que vaya en esta dirección, limitará. No hablemos en términos de poder de las redes sociales, sino limitará su capacidad para generar valor en el futuro. A mayor regulación, menor libertad para la innovación. Y en términos del sector de la tecnología, si limitas la capacidad de innovación, que en este caso, si limitas la capacidad de lo que tú puedes hacer con el negocio que has construido, en el fondo lo que estás limitando es la capacidad futura para generar ingresos. Y recordemos que el precio actual de las acciones es el valor presente del potencial de generación de flujo de efectivo que los negocios puedan generar de aquí hacia el futuro. Ese es el valor teórico de las acciones. Si esa generación futura de flujo de efectivo, es decir, beneficios, se limita, y en este caso, vía mayor regulación, entonces la capacidad para que estos valores puedan crecer hacia el futuro en términos de cotización también se verá limitada. Y ojo que yo tengo acciones, por ejemplo, de Facebook, no tengo de Twitter, también tengo acciones de Alibaba, entre otras. Yo tengo allí acciones, pero ese es el análisis que quiero hacer. Si tu interés, por ejemplo, está en aprender temas de trading, cómo identificar oportunidades, cómo identificar tendencias, cómo apalancarte y todo lo que tira alrededor de una operativa de corto plazo y de especulación, mi sugerencia es que realices nuestro seminario Cómo crecer una cuenta pequeña de trading. Es un seminario 100% video, 100% online y 100% práctico, en el cual explico solo aquellas cosas que a mí personalmente me han funcionado. Aquí debajo encontrarás un enlace con todos los detalles. Ahora que las redes sociales están en el radar, ya no solamente por un tema de demandas antimonopolio en distintos países del mundo, sino ahora porque los políticos, que son amantes del poder, están viendo que una red social o que dos redes sociales, o que el mundo de la tecnología tiene este poder, y tiene incluso el poder de callarles la boca, entonces probablemente los demócratas dejarán que Joe Biden se posesione y ellos esperarán a que el polvo se asiente y a continuación, ¡guaz! Yo creo que se viene un plan de regulación y de acotación o de limitación del poder para las redes sociales y creo que eso podría tener un impacto a largo plazo en su potencial de valorización. Es sencillamente un análisis, puede estar completamente equivocado, pero creo que es algo que da para pensar. Puedes estar de acuerdo o no con que le hayan cancelado la cuenta a Donald Trump. Puedes estar de acuerdo o no con las motivaciones, pero los políticos están pensando, esto le ocurrió a él, ¿qué tal que el día de mañana me pase a mí? Hagamos algo ahora para que esto no vuelva a ocurrir. Permitamos que castiguen a Donald Trump porque es mi enemigo político. Estoy hablando de los políticos porque yo no soy político. Me estoy poniendo en sus zapatos. Esperemos que, dejemos que castigan a Donald Trump que esto es lo que me conviene ahora mismo. Pero a continuación, dejemos que pase un tiempo y ¡guaz! Regulación para las tecnológicas y en este caso para las redes sociales. Dejan tus comentarios, ¿qué opinas de lo que yo acabo de decir? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de esto? No tu pensamiento político, sino si esta reflexión, si esta hipótesis tiene validez o tiene fundamento. ¿Tú qué opinas? Me gustaría saberlo. Y pues nada, si este video te ha sido de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Solicitar los 15 videos gratuitos de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau. Chau.